Una segunda parte de la pata mixta de la marca J.I.C. Wow, qué lindo este vestidito. Qué chulo. Este es mi lindo. Miren qué cosa más bella, señores. Eso no pasa de moda. Es un maniquito, además. Licra, esos vestidos. Muchos enterizos, señores. Eso está bello. Hagan su pedido. Vengan para acá, visítenos. Pidan su paca, que esa paca le llega de puerta a puerta. Le tapamos una paca, recuerden. Ustedes saben lo que me están llevando. La otra de acá. Está preciosa. Vengan, aprovechen, señores. Las ofertas de las madres. Están buenas. Muy caballeros. Aprovechen las ofertas, aprovechen. Miren ese náutico, este hermoso, ese suéter. A ver, te llaman ahí afuera. Dile que le de un momento que está haciendo un video. La gente de Megapacas, activo. Yeah. No debe de ser. ¿Crees hacer ejercicio? Una banda. ¿Verdad, Raúl? Para el trío. ¿Qué va a grabar? Flow pop. Es un móvil y los pájaros. Mira qué lindo, Raúl. Es igualito a ti, este pantalón. Mira. Ese que tiene Mary en la mano. Se ve hombre, mira. Ajá. Hay colegio. Hay mucho suéter de hombre. Sí. Esta pátala vamos a ver que eso va a mostrar. Al detalle, pero tenemos mucho más de eso. Va a estar disponible. En la Miguel José, Casi Esquina. ¿Cómo que se llama esa ahí? Gastón de Ligna, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Miguel José, Casi Esquina. No hay llamada. La noche es 0-9. 4-9-2. 9-7-0-4. Ahí le decimos bien la dirección. La dirección. Para esta pieza. ¿Van a estar disponible ahí en esta pieza? Exacto. Muy lindo. Pero de esa tenemos mucho más. Y ahora mismo, pues, me queden por esa paca. Yo se la vendo. Completita, señores. No se le sacan piezas. Aquí no limpiamos paca. Aquí le abrimos la paca al cliente. Usted quiere una paca. Viene, se le abre. Se cuentan sus piezas. Usted se lleva sus piezas. Todas arregladas en algo que se le arregle. Pero usted se lleva su paca completita, señores. Si a usted le interesa esta, usted nada más tiene que decirlo. Y si, pueden usted también una pieza para que la comparen ya que le llegue la paca. Para que vean que aquí no hacemos rampa ni nada. Ni le mandamos una cosa por otra. Exacto. Esto es la realidad. Gracias. 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 Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ni un dolarito, Rau, y te dejaron. Recuerden que enero Paca está en Nago, María Trinidad Sánchez. En la Julio Lama. En la Paca del Atlántico. Hagan su pedido, denle para acá, visítenos. Aquí estamos esperándolo. Aprovechen todos los especiales. Que tenemos mucho, mucho, mucho por el Día de las Madres. Así que ya ustedes saben. Tenemos mucha variedad de marcas. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¿Sí? Tenemos mucha variedad de marcas. Mucha variedad de marcas. ¡Muy belle! ¡Muy belle! Salió bella. Salió bella. Mira, Raúl, no es grande la camisa. Mira que chiquita. ¿Eh? Derrama tu gloria. Ya hemos terminado de la Paca. Recuerden que si está en oferta. Aprovechen los especiales. Dios le bendiga, yo le bendiciones. Adiós.